Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¡Suscríbete al canal! 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 porque mi mamá era modelo, Nilda Pujadas. Hija de Nilda Pujadas, gran modelo. Bueno, tenía escuela de modelos y como que era muy tímida, no me animaba tanto. Pero después como que a los 18 años me animé más, hacía desfiles todo. Y bueno, un día viajé a Hawái y como que estaba lejos y me animé más. Es como que uno estando afuera es como que se anima un poquito más a destaparse, a hacer todo. Y bueno, conocí un italiano, me hice una producción de fotos y ahí quedé en una agencia de promociones, como se hace de promociones, modelaje, es un cuadro mío, el italiano este, que deben ver por algún lado del mundo. Ni sabes dónde están tus fotos. Seguro que está por ahí, mira, en la pantalla gigante de algún edificio. Lo tiene las pies el tipo. Sí, impresionante, todo, todo, qué sé yo, París. Te cuento que fue divino porque conocí casi toda la isla de Maui, porque hacíamos fotos. Y ahí comencé, bueno, después vine acá, que participé en la Expo, bueno, en el grupo de JTA F. Bueno, y esto se ve con muchas fotos. Buenísimo, la verdad que... Fantástico. Gran carrera. Sí, no, la verdad, porque, mirá, por ejemplo, yo te quería hacer una pregunta, o sea, en base a lo que te voy a contar. Una vez me tocó hacer un desfile a mí. O sea, yo no tengo nada que ver, digamos, no me da el cuerpo. Bueno, pero sí, sí, sí. ¿Vos decís que es mí? Dos desfiles te animaste. Yo estuve muy decente en ese desfile conduciendo. Es más actitud, qué belleza. Todo es base de actitud. Todo se basa en actitud. Bueno, me pasó que estuve en un, o sea, en un baño, digamos, donde supuestamente iba a estar solo, ¿sí? Y me pasó lo siguiente. Me vestí, estaba en boxe, y de nada me cayeron siete, ocho modelos. Todas así en bikini. Y yo, claro, me inhibí. O sea, yo quería preguntarte cómo hacen para desanimarse ustedes. O sea, en ese momento. O sea, en ese momento es como que no sentís nada, ya. Están acostumbrados. Los vestuarios. Y bueno, no podés estar atrasado, apurada. Sí. Tienes salida a pasar él y no es lo último. Son textos más. Así. ¿Pero te cuesta al principio o es una cosa que te lanzás así directamente? Bueno, capaz que cuando son más chicos sí te cuesta un poco. Después uno se va acostumbrando un poquito. Sí, así es. Claro, a mí me tocó una pasadela. Un poco es cada rato, sino o pasada de bikini o cuando te tenés que cambiar. Claro. ¿Pero por qué estabas en el paraíso? No, yo, bueno, en ese momento seguramente hacían selfies. Sí, me imagínate. Ey, no, no existía. Bueno, escuchá. ¿Qué quiere decir? Que tengo bastantes años. No, por supuesto que no. No, me pasó que, bueno, después subí a la pasarela, sí, conté uno, dos, tres. Me lancé así directamente y ya prácticamente veía a la gente guau, guau, guau. Entonces me puse a bailar una cosa así, digamos como que... Ya no te querías bajar de la próxima ropa, por favor. Es que es verdad, cuando la gente te apoya, después ya es como que te soltás un poquito y querés participar y te pones a aplaudir y te moves y ya, es como que ya no te importa nada, se te cae. Hay varias veces que se te rompe el tajo. ¿Cómo haces? Te tropezás, sí, sí. Además, yo una vez me tropecé en la estrela dos veces porque viene escalón ahí mucho. Contá, es un E15 de tobillo y mal. La chica casi se cae. Desfilábamos con Camila y Gracia y Dolores Barreiro. Y había un escalón ahí medio complicado porque había un auto, entonces como que... Y bueno, me tropecé dos veces, pero bueno, después me dijeron la chica de... La chica era chiquita, tenía 18 años, 3.000 traumáticas. Bueno, pero ya... Después me interesaba, hay que dos tropezones. Claro, ya después ya no te importaba nada directamente. Emi, hiciste de todo a nivel nacional, internacional. Cuéntame, saliste reina en la expo, te presentaste y saliste. ¿Te animarías otra vez algo? Sí, no, otro concurso de belleza, la verdad que no me interesa hoy en día. Porque ya fue, es como de que decís, ya está en otra. Ya estoy en otra, sí, me encantan hacer producciones de fotos, también, bueno, trabajé en Nueva York. Estuve en un concurso también y ganamos, como que tuvimos fuerte con el concurso. Y también en la revista, el Zenith.com. Pero eso no es suerte, ¿no? Está bueno, está bueno, pero bueno. Es que hay que saber también, posar. Yo creo que cuando a uno le apasiona algo... Poner actitud, como se dice, porque también para las fotos tenés que tener actitud. Yo te digo, no, eso es. Ahí, sí, sí, así es. Tienes que aclarar un poquito, así es. Nos invitamos a un pequeño corte y ya volvemos. Vamos. Estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. Casino de Tucumán, el único y verdadero casino. Shows en vivo. Restobar. Disfrutar el único y verdadero casino. Casino de Tucumán. El equilibrio justo para una noche inolvidable. Casino de Tucumán. Avenida Sarmiento y Maipú. Lady Love. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En invierno estás viendo Canal 5. En invierno te estás viendo. Estamos acá también con Luciano. A ver, Luciano, contanos. Lucianito Acosta. Lucianito Acosta, pero ya está Luciano grande. Ya Lucianito ya fue, ¿o no? Ya fue. Pero yo voy adentro, yo voy adentro, ¿no? Todavía no se va de adentro. Todavía no se va. Le conté un poquito a la gente cómo comenzaste, cómo fueron. Mirá, yo no te podría decir un inicio de mi carrera, de mi carrera sí, pero un inicio en la música no te podría decir. Es como que desde el vientre que yo mamo esto, es parte de mi sangre la música y lo llevo adentro. Mi viejo siempre cantó, mi hermano es guitarista. Ah, ya viene de familia. Mi vieja siempre bailando, a los costados. Mi abuela es concertista. Ah, buenísimo. Entonces digamos, doctor no podía ser yo. Era como que seguía ya la cadena. De chiquito ya bailabas, cantabas, todo. Sí, sí, ya zapateaba, mirá, era. Hacía de todo un poquito. Descarado siempre, mirá. Llamalo a Luciano para que la fiesta baile, cante. No es broma, ¿no? ¿Así es? Yo me acuerdo que tenía a los 6 años, 6, 7 años, ya bailaba en una academia de folclore. Irían los basados en mi casa. ¿Quiere decirle a Luciano? Me tiraban 5 pesos entre todos. Y yo me iba corriendo a ponerme el trajecito de gaucho y venía todo vestido así. Y zapateaba, era el show, güey. Pero por lo menos te llevaba algo de plata, ¿no? Sí, no, me hacía unos pesos ya. De ahí empecé a entender. Empezaste muy chido, pero comenzaste con bandas, ¿puede ser? Sí, yo mirá, a tocar la guitarra empecé más o menos a los 7 años. A eso de los 12, 11, empecé a estudiar batería. Me refiero a académicamente, ¿no? Después estudié piano también y después bajo y demás instrumentos. Yo toco muchos instrumentos, soy multientrumentista. Eso es buenísimo, saber tocar todos los instrumentos, me imagino. Ojo, que también sé cocinar bien. Ah, bueno, para las chicas. Para las chicas, ojo. ¿Vegetariano, bien light? Soy vegetariano, sí, 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 estoy a favor de la vida. Atención, chicas, las chicas me estoy diciendo. Atención, que saben cocinar, Luciano. Detalle fundamental. Para ir a jugar también. Ah, buenísimo. Sí, ¿no? Para ir a jugar. Sé coser, sé bordar. Ah, también. No, este, fundamental, estoy soltero. Ah, bueno. Apa. Ah, buenísimo. Estoy vendiendo, no sé si te dan cuenta, ¿no? Sí, entonces. Buen vendedor. Aparte de músico, vendedor. Comerciante, dices. Comerciante. Sí, sí. Te manejás muy bien con la música, te manejás muy bien con la percusión, con... Sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora, con respecto a las mujeres, ¿cómo te manejás? Sí, ya salió el tema del... Ya salió, ¿no? Sí, bien picante. No lo dejaste terminar de contar. ¿Cómo manejás a las mujeres? No, no, no. Tienes una fila, así que... Me gustaría haber sido más Don Juan en mi vida, digamos, pero... Don Juan. Casanova, se me hace que un poquito más. No tengo ese talento como tienen algunos de mis amigos, digamos que... ¿Pero sos tímido o no? Cuéntame un poquito. Tímido, lo que es tímido, sí. Queremos saber de la intimidad de cada uno también. En intimidad, sí, soy tímido. ¿Sí? No se parece, ¿verdad? No parece. Claro, digamos, en grupos, genial. Genial. Sí, yo me imagino que una mujer cuando te pide, por ejemplo, una canción, que le cantes al oído... Yo soy muy romántico. Soy muy romántico. Muy dulce, muy romántica, porque, bueno, soy sensible. De por sí la música es muy sensibilizante. Claro. Y yo, bueno, soy una persona muy sensible y muy cariñosa y... ¿Pero qué tipo de música es la que más te tira a vos para cantar? O sea, sea los pop, folclores... A ver, veamos un poquito. ¿Qué más me tira, quizás, cuando yo tengo que agarrar una guitarra y demostrar lo que hago? O querer enganchar a alguien, o mostrar a alguna chica, decir, mirá, este es mi talento. Cuando enganche a alguien, te cuento. Este es mi talento. Ja, 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 bueno. Esta noche, quédate tranquilo que esta noche salimos, ¿sí? Con Jorjito, quédate tranquilo. A ver si me pasan un par de tips. Ya está quedamos en la lista. Sí, me pasan un par de tips. Sí, sí, Andrés, sí. No, lo que más me pide, o sea, la gente, un poco lo romántico que es, que es mi rubro fuerte. Lo que le gusta más a las chicas, ¿o no? No, quizás sí, no sé. Porque yo no me imagino que le vayas y le cantes un colchón, una chacarera. ¿Querés cantar una chacarera? Una bachata, puede ser también. Una chacarera muy romántica. A menos que sea samba. Una sabita, una sabita. Ahora digamos, deciden las chicas, bueno, también otro tipo de público. ¿Has tenido alguna anécdota que nos podés contar? Porque capaz que... Me parece que son triple X, ¿no? No, tampoco chicas. ¿Algo tiene? Hay hombres también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombres, hombres, mujeres. Mujeres, hombres. Y señoras mayores también. Sí, sí, me siguen muchos públicos grandes. ¿Niños también? No tengo, lamentablemente no tengo un público intermedio como para buscar una novia. Entonces, son todas mujeres grandes o mujeres muy jóvenes que las que me siguen a mí. Y ahora estás tocando, ahora estás yendo, últimamente estás yendo a ciudades, acá, bueno, provincias. Sí, la verdad. En la Rioja y tenés, a ver, contame un poquito dónde vas a estar. Sí, bueno, estoy muy contento con mi carrera, me está yendo muy bien. Es muchísimo el sacrificio, es mucho el esfuerzo. No solo mío, sino de toda la gente que me apoya atrás, mi familia, mis amigos. Pero bueno, gracias a Dios, esto está dando su fruto. Y gracias a las redes sociales que son muy abarcativas. Muchísimas también las redes sociales son fundamentales para mí. Las veo bastante, muchísimo. Todo el día estamos con los Facebook, con las páginas, cool también. Pero es verdad. Y bueno, estuve, el año pasado se veré un año de 35 shows. Muchísimas. Y fue mi primer año como solista, cantante. Tengo un club de fans oficial, que bueno, la verdad que son un amor las chicas. Tan mal no debajo las mujeres. Entonces no te va tan mal. Pero fans son fans. Tu mayor público son las mujeres. Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que los proyectos futuros o qué ciudades vas a visitar? Bueno, hice hace poco mi videoclip que no tuve la posibilidad de que participe Emilia. No las conocía. No, sí, sí. Estaba en Nueva York. Estaba en Nueva York, si no, iba a ser buenísimo. Hice mi videoclip acá, con una producción internacional. Mezclamos el tema en Miami. El tema se llama Bésame una vez, que es escrito por Cynthia Nilsson, que es escritora de Sony Music Miami. Y Pablo Lagarde, que es un compositor nacional. Tuvimos la suerte de que ahora el videoclip se fue para Estados Unidos, está en la oficina de Sony. Y bueno, estamos esperando en tratativas con algunas discográficas nacionales también para sacar el disco. ¿Y vas a empezar a hacer show en todo el país? Yo voy a hacer esto, lo continúo. O sea, yo no es que dejo de hacer los shows por hacer el videoclip ni demás. O sea, lo que sí tengo, necesito la discográfica para llegar a los medios nacionales y llegar a un público masivo, que es lo que nos cuesta hoy en día a las artistas independientes como nosotros. Claro. Y estos espacios son muy, muy valorables para nosotros porque nos hace llegar a gente a la televisión. Acá, por ejemplo, en nuestro programa lo ven toda la provincia y salimos con Canal 2, salimos en Mendoza. Lo sé, por eso estoy muy agradecido por el espacio. De Mendoza, nos ven también, así que la gente de Mendoza, un saludo para la gente de Mendoza. Y así que bueno, lo que se viene es terminar el disco, discográfica, y bueno, y seguir con las giras. Tengo una gira nacional por terminar y una gira internacional por venir, por Estados Unidos y Europa. Y bueno, a ver, estamos también con Nadia. Contame un poquito acá, Nadia, porque tenemos tantos invitados que la verdad que hay mucho para hablar. Nadia, bailarina, ahora profesora de árabe. Soy profesora de danzas árabes, sí. Yo empecé también muy chica, desde los cinco años, pero porque mi mamá, ella era apasionada con la danza. ¿Ella te llevaba, te acompañaba toda, todo? Sí, y todavía lo sigue haciendo, ahora no ha podido, pero sí en detalle atrás mío. Qué bueno. Sí la vi, la vi la semana pasada, donde estuvimos en el desfile de las manos del mundo, donde participaron muchísimos artistas también, estuvo muy lindo. Yo tengo tres títulos, uno a nivel provincial, otro nacional, otro internacional, y estuve viajando hace dos años, todo el tiempo a Buenos Aires para poder adquirirlo, y también era mucho el sacrificio de mis padres para poder llegar, porque era viajar todos los meses, y todos los meses tenía que pagar cuota, y acá... Wow, ¿y qué sentís que te falta realizar con esta danza? ¿Qué es lo que más te falta, digamos, o servicio? Y bueno, a mí me encantaría, o sea, yo tengo ya una escuela de danzas... A ver, le contemos un poquito dónde queda para la gente que quiera llevar a sus chiquitas, porque no hay límite de edad, ¿o no? No, no, no hay límite de edad. Yo, por lo general, uso desde los dos años, y tengo mucha gente grande, que le encanta... La verdad que sí, aparte, el baile, el canto, es como que te des, te estás un poquito, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo la posibilidad de haberla visto en dos oportunidades, y la verdad que sí, es impresionante la fuerza, la energía que ella transmite en el momento en que baila, es impecable, impecable. Sí, yo también la vi ahí. Me gustaría verla, ¿eh? Me gustaría verla. Sí, después lo va a hacer un poquito, una coreografía, lo vas a hacer... Ah, buenísimo. Contame, ahora en septiembre hay un gran evento, vas a participar, contame un paro. Bueno, pero la gente ya va sabiendo que en septiembre va a ser el... Y en esta danza, la danza árabe, ¿está bien bailan hombres o solamente solo mujeres? ¿Sí? ¿Es diferente? ¿O también ya no se sabe quién es quién es? ¿Vomen las caderas o qué onda? Eso es un tema que... ¿Vomen las caderas? Andrés se pió en todo. Por supuesto. ¿Podría ser una peluja? ¿Te pones una peluca? Estás viendo Canal 5. En invierno, te estás viendo. ¡Gracias! 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 La verdad que impresionante cómo la gente, cómo fue el recibimiento de la gente acá! La verdad que este fin de semana estuve jueves, viernes y hoy en San Juan y acá y la verdad que fueron tres noches. Pero no nos dejaban bajar del escenario, gente copadísima, no. La verdad que aparte de humorista, cantante... Sí, bueno, yo empecé mi carrera artística como cantante y después fui mezclando el humor y terminé haciendo humor y cantando dos o tres temas, ¿no? Porque la gente se copaba tanto con sus temas, tanto... y también con los chistes, porque la verdad que es muy difícil hacer reír y la gente es copadísima. No, la gente estaba muy copada y... pero lo que pasa es que cuando vos entras y de entrada la gente te acepta, después lo que digas está bien. La verdad que no paró la gente de reírse acá en el casino, es impresionante. La verdad que lo felicito. Yo también, desde que comenzó, no me paré de reír junto con mis compañeros acá. La verdad que es muy difícil esto. Es difícil, son muchos años en esto, ¿viste? Entonces... Estaba ya blanca, estuvo en Susana Jiménez, estuvo en el cantando, actor también. O sea, fundamentalmente... Fashion también. Claro, empecé como cantante, pero también actuado, hecho comedias... Showman, hizo de todo. Bueno, la palabra showman es muy grande, ¿eh? Para mí es un showman, pero la verdad que es, la verdad, un ejemplo a seguir y qué le puede decir también a la gente que está comenzando, porque para mí es muy difícil hacer reír a la gente. Y yo creo que hay que tener, no sé, actitud o qué es lo que hay que tener para hacer reír. No, fundamentalmente hacer las cosas con amor y con el corazón. O sea, yo creo que todas las cosas que vos haces con el alma, con el corazón, a la gente le llega. Cuando vos sos una máquina que repetís las cosas sin sentirlas, la gente también lo percibe, ¿viste? Entonces, creo que en esta profesión lo fundamental es poner el corazón cada vez que haces algo, ¿viste? Bueno, Carlos, le contemos ya por último a dónde se va a presentar próximamente. Bueno, ahora el fin de semana que viene estoy en Uruguay y el otro fin de semana creo que estoy en la provincia de Entre Ríos. Siendo toda la provincia, va, sería todo el país y después capaz que los países salen de daño. Sí, ahora tengo una propuesta para ir a Colombia, así que vamos a ver si se concreta. Bueno, muchísimos éxitos, más de lo que tiene. La verdad que la gente de acá de Tucumán, impresionante. No sé si fue a recorrer, ¿hace cuánto que no viene acá a Tucumán? Bueno, llegué hoy, el avión salió atrasadísimo de Buenos Aires, salió a las una y media de la tarde cuando tenía que salir a las diez, ¿viste? Y llegué acá tardísimo, muy cansado, porque venía de San Juan a Buenos Aires, me comí cinco horas arriba de adentro del aeropuerto. Tiene ni ganas de, bueno, pero ya tendrá su tiempito para visitar. He venido muchas veces y he recorrido todo. Lo único que tengo una materia aprendiente que es ir a Tafí del Valle. Ah, sí, le recomiendo porque es bellísimo. Y tengo ganas de venirme un día con el auto, hacer el viaje. Tiene un fin de semana, se queda con su familia. Tengo ganas de hacer eso. Bueno, muchísimas gracias, le mandemos un saludito a la gente de Tach. Bueno, a la gente de Tach un beso muy grande y gracias por esta nota. Muchísimas gracias.